Ambicioso. Así se ha definido el convenio que sella la colaboración entre la Universidad de Texas del Valle de Río Grande y la Universidad Politécnica de Valencia. Es el primer acuerdo de esta institución académica norteamericana con una universidad española. Queremos establecer unos vínculos de colaboración, tanto académicos como de investigación, particularmente enfocándonos en el área de la energía. El acuerdo nace de los lazos estrechados durante la estancia del profesor de la UPV, Carlos Álvarez, que fue profesor visitante en Arlington, en la Universidad de Texas, hace 30 años. Una zona muy rica en gas y petróleo y cuya universidad ofrece ámbitos de investigación avanzada en el terreno de la energía. Un área muy importante para la UPV que imparte un grado y un máster en tecnología energética. Ha sido bastante inmediato la firma, en primer lugar, de un convenio para hacer un doctorado cooperativo y estamos trabajando intensamente en un máster dual, en energía. El doctorado cooperativo permitirá intercambio de alumnos y profesores entre ambas universidades. Este convenio pretende posicionar a las dos instituciones académicas en el liderazgo de la investigación del gas como recurso energético. Además, cuenta con el apoyo industrial de Nagas en España y de Next Decade en Estados Unidos, colaboración que puede suponer una salida profesional para los estudiantes. La Universidad de Texas del Valle de Río Grande se creó en el año 2012 de la unión de la Universidad Tecnológica Panamerican y la Universidad Tecnológica en Brownsville. La Universidad Tecnología Panamerican y la Universidad Tecnológica Turista